El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. Hacen parte de su agenda, integrar a la ciudadanía para regalar espacios de integración y de sano esparcimiento. El domingo 20 de septiembre fue uno de esos días en que amanece más temprano. Todos querían acompañar a aquel a quien le han dado el rótulo de hijo del pueblo, el hombre que encarna y simboliza la humildad, la sencillez, el trabajo acucioso, la visión de un venadillo con el que todos sueñan. Y fue una cita a la que el pueblo puntual asistió, con recorrido por las principales calles de esta turística ciudad. Se envió un mensaje claro y contundente, venadillo ya decidió, venadillo es 100% venadista. La clave del éxito en todo proyecto consiste en estar bien rodeado. Y esto fue claro y manifiesto, un gran equipo de trabajo rodea a Hilbert Beltrán. Y desde luego que esto lo reconoce nuestro próximo alcalde. Hilbert Beltrán, el hijo del pueblo, el hombre de la humildad, el candidato de las multitudes, el fenómeno político del momento indiscutiblemente en el norte del Tolima. Muchas gracias a todo el equipo de trabajo, a toda mi familia. Este evento es tan importante, el esfuerzo que hicimos todos para lograr el 20 de septiembre, el Día de la Buena Amistad. La verdad que fue muy sorprendente ver conumerado esta cantidad de personas, algunos amigos, que en la historia de las campañas políticas de Beladillo, no me ha visto tanto personal de Beladillo en la época de Santo Frimio. La verdad que es la muestra de nuestro municipio de Beladillo que quiere compartir con Hilbert Beltrán, con un hombre humilde, que le ha dado las oportunidades a las niñez, a la tercera edad, a las juventudes, a las mujeres, a las madres solteras, a las más escasas de familia. Hemos logrado consolidar un trabajo social, un trabajo con humildad. Esa es la muestra que quiere Hilbert Beltrán, trabajar con Benadillo. Esa es la muestra que Hilbert le quiere decir los Benadillos. Que este 25 de octubre, así como le hemos entregado con corazón un trabajo social con humildad, esperamos que el 25 de octubre nos acompañe con su voto de convivencia. Con humildad, equidad y transparencia para Beladillo de Tolima. Los invito el 25 de octubre que nos viendan el respaldo. Ailbert Beltrán, alcalde, Soto Banquero con el número 54, Mauricio Ramillo, gobernador, para poder lograr el objetivo más claro que es el servicio social y el proyecto social que queremos para Benadillo, un Benadillo próspero para estos cuatro. Gracias a Benadillos, gracias a Niveres, gracias a gobernadores, gracias a adultos mayores por respaldarnos en esta fiesta en especial y por estar al tanto de nuestro llamado y de los convocatorios que hemos hecho. Muchas gracias. Benadillo, este 25 de octubre, la cita es temprano, en las urnas, decidiendo el futuro de Benadillo. Ilber Beltrán, alcalde, porque somos 100% benadistas. El más grande para el Benadillo, es un gran amigazo y de todo Benadillo, reciba su fuerte aplauso. Ahí donde me ha entrenado, este extremito sin hielo, y pido ese fuerte aplauso para el alcalde del juego. El más grande para el alcalde del juego, es un gran amigazo y de todo Benadillo, reciba su fuerte aplauso para el alcalde del juego. Gracias. 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 Gracias.